Vamos con un poco de la jugabilidad del PGA Tour 2K21. Estamos en el último hoyo, la actuación es pésima como ven, pero es nuestra primera vez jugando al golf. Seguramente lo que nosotros estamos experimentando es lo que van a vivir ustedes si no son expertos en golf. Hay mucho para ver en la pantalla, hay poco para prestarle atención si estás en un nivel bajo o en normal como estamos nosotros. Pero aún así sigue siendo desafiante y al mismo tiempo adictivo, porque hoyo a hoyo te vas pidiendo cada vez más atención y querés triunfar y querés que te vaya bien. Entonces te vas compenetrando cada vez más con el juego. Se empezas muy relajado y terminás comiéndote las uñas para ver cómo te va. Indicadores de viento, indicadores de ángulos, indicadores de palos, indicadores de posturas. Todas esas son modificables para alguien que realmente maneje esto. Si no tenés idea de golf, como decíamos, podés simplemente entregarte las ayudas y tratar de jugar y de disfrutar a partir de dos cuestiones. El cálculo del viento y la trayectoria que supones que le vas a dar a la pelota y la sincronización del swing. Con esas dos variables podés ser competitivo offline en estos torneos que podés jugar, como es este que te estamos mostrando. Bien, el viento te muestra que vas para allá y la clave de todo está en la sincronización. Llegar a ese 100%, nunca pasarte porque se te va. Va un ejemplo. Creo que voy al agua. O pase. Bueno, salió bien. Comentarios en inglés, indicaciones, menús y toda la información de ayudas en español. Vamos. Bien, orificio de green, que de cerca. Si es complicado la salida y esos tiros largos, perdón por no usar la terminología correcta, lo más complicado es esto que van a ver ahora. Y van a ver cómo uno sufre tratando de dar en la tecla. Esas retículas te van mostrando la superficie de esa parte del campo. La bandera obviamente te va indicando el viento. El cálculo acá es artesanal. Dar en la tecla en esto para acertar se siente fascinante. Estamos en una pendiente. Calculo, calculo, calculo. Calculo que más o menos así puedo tener alguna chance de llegarle. Le pongo ese indicador un poco más lejos para darle algo más de potencia en que me ayude la pendiente. Eso es riesgoso porque puede ser que se me pase. O lo pongo más acá, ayudándome en la pendiente y en la fuerza que me permita llegar. Todas estas cuestiones, micro cuestiones a decidir, son las que influyen en el resultado. Vamos. Me juego por esto y vamos a ver cómo va. Hay una idea de que 2 más 2 es 4 aquí, que las decisiones aseguran tal cosa. La verdad que no, porque hay muchos factores que influyen y ese es uno de los grandes encantos que tiene este juego. Bien, esta es mi decisión. Voy a ver cómo me va el público expectante. Y me están transpirando las manos para que este video quede digno. Y para que ustedes puedan ver algo de lo lindo, emocionante y frustrante que puede ser este juego. Bueno, van a tener la misma sensación, créanme. Vamos, 3, 2, 1. Me quedé cortísimo con la potencia. Y la pendiente me llevó para afuera. Escuchen la reacción del público. Es la misma frustración que yo tengo. Me encantaría poner un ojo en uno en este juego, pero sería mentirles. Esto es lo que van a sentir. ¿Esto parece fácil? Para nada. También se siente terriblemente complicado. Vamos con la potencia. Por lo que veo estoy independiente. Así que por eso corro el puntero un poquito más alto. Vamos. Ay, 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 ay. Pueden creer lo que pasó. El poder hubiera sido bonito. Bien, ahora tenemos que terminar. Y el puntero de bogey va a caer. ¡Oh! Para quien juega por primera vez, PJ Tour 2K21. Es tremendamente adictivo y me hubiera encantado mostrarles una jugada genial de mi parte. No era el caso. Esto es lo que pasa realmente. Gracias por estar aprendiendo. Gracias.